Un lamentable accidente se produjo esta mañana en la vía pasaje Huisho, en lo que se conoce el río Tobar o río Huisho, donde un carro de la cooperativa Transpasaje se accidentó dándose vuelta de campana, rompiendo la baranda, según lo que manifiestan algunos observadores, que se le han ido los frenos. Vamos a conversar con la Teniente Política para que nos informe sobre este lamentable accidente ocurrido en este día. Buenos días, su nombre y función. Mi nombre es Estefanía Coronel, soy Teniente Político de la Parroquia Casacay. Cuéntenos algo sobre este accidente que se produjo esta mañana. Bueno, este accidente sucedió más o menos como a las seis y media de la mañana. Me llamaron para poder coordinar con el 911, se coordinó con la ambulancia, CTE, cuerpo de bomberos. El carro, el bus venía de lo que es para pasaje, se iba para pasaje, coge a un pasajero en lo que es Huisho, el carro se le va supuestamente los frenos, el carro da retro, se cae en el puente de Huisho para el río Tobar. Bueno, por la mañana, por lo general, trae gente que van a su trabajo, van a estudios y pérdidas humanas ha habido en este accidente. Hasta el momento tenemos identificada a una persona de sexo femenino del sitio mismo Huisho. Tiene más o menos aproximadamente sus 31 años, 32 años, apellido Loja, cinco heridos de gravedad y el resto con heridas superficiales. Sobre la persona fallecida y los heridos, ¿fueron ya trasladados a un centro de salud? Sí, los heridos inmediatamente se coordinó, como dice, con la ambulancia y todos están siendo trasladados a lo que es el hospital San Vicente de Paúl. Ya se coordinó con los familiares de la persona fallecida para que se acerquen directamente a Machala para poder retirar el cadáver. O sea que ya también vinieron los de Machala para llevar el cadáver para las aportes de ley. Sí, todo fue inmediato, todos ayudaron inmediatamente con la coordinación, hasta el momento sin ninguna novedad. Bueno, y para sacar el vehículo, ¿qué acción están tomando? Eso, estamos esperando que llegue una grúa con, supuestamente estaban diciendo con un brazo más grande, para que puedan sacar, como ustedes pueden observar, el carro es un bus demasiado grande y para poderlo sacar con facilidad. Bueno, ¿recomendaciones a los conductores de esta vía? En este caso, la recomendación es que sería no solo a la cooperativa de buses, sino a la mayoría de los vehículos que transita en el carretero Pasaje Cuenca, que por favor, que antes de movilizarse en sus vehículos, siempre le hagan un ABC a su carro y puedan revisarlo para prevenir cualquier tipo de accidente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ya hemos escuchado, nosotros vamos a ver si conversamos con el jefe del Cuerpo de Bomberos, para que nos, también nos explique un poquito sobre este accidente ocurrido en esta mañana. Señor Mayor Serrano Medardo, cuéntenos algo sobre este accidente. Bueno, el accidente se va aproximadamente a las 6.50 en dirección del bus que venía de la cooperativa Pasaje Ocurrumi Pasaje, aquí en el sitio de Huicho, para la unidad a recoger a los estudiantes y poder llevarlos a su destino. Lastimosamente nos indican que el carro perdió los frenos y no pudo tener una maniobrabilidad y lamentablemente cae al puente. En el Búhoz aproximadamente había unas 20 personas en ese instante del accidente, en el cual bajaron los mismos moradores del sector a ayudar. Las personas que pudieron salir por sus propios medios tuvieron que sacarlas. y al final que llegó bomberos, procedió también a ayudar a las personas que estaban atrapadas en el punto. Todas las personas que estaban heridas fueron trasladadas en los carros particulares, como también ambulancias, que hubo ambulancias de Cuerpo de Bomberos del Guabo, dos ambulancias, una ambulancia de Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, una ambulancia del MSP del Guabo, nuestra ambulancia, y los carros particulares que también estuvieron. Diez personas aproximadamente fueron al hospital San Vicente de Paula. ¿Quiénes ayudaron a prestar la logística de auxilio inmediato? A el punto que llegó bomberos y se unió también la CTE con su unidad también de rescate que ellos tienen, estuvieron trabajando en conjunto abajo en el bus, rescatando a las víctimas. Policía Nacional también se hizo presente, también por el control de aquí de la vía, ayudando también a la CTE, como también hacer apoyo también por las personas que estaban aquí. ¿La persona fallecida es mamá? ¿Tienes hijos? ¿Tiene algunas personas que están presentes ya de ella? Sabemos que es una persona de 29 años de edad, madre, dejan de fondar tres niños, apellido Loja, la persona fallecida. La única que se sacó a última hora que se hizo levantamiento de los peritos ya de la persona fallecida. Es lo que hasta ahora hemos estado revisando, esperando nomás que ya la CTE ya toma parte en este asunto por la sacada del vehículo, pues no, que eso es lo que se está esperando. Y como bomberos también aquí está una unidad de ataque por cualquier cosa que vaya a haber alguna fricción o alguna cosa con la unidad. ¿Qué otra actividad a ustedes les corresponde en este accidente? Ya una vez que ya hemos procedido a hacer el accidente, el rescate, el aporte de las personas atrapadas, entregadas también ya a las unidades médicas, ambulancias, para llegar al hospital, es la parte que a nosotros nos corresponde, como también hacer apoyo también en lo que es la sacada de la unidad, porque siempre al último puede haber alguna fricción y puede incendiar el vehículo, eso es lo que nosotros también estamos aquí pendientes y luego retornamos a base. ¿Recomendaciones generales para los conductores de esta vía? Bien, hay que tener en cuenta que esta vía es una vía de velocidad a veces porque vienen de Cuenca a la provincia del Oro y es mucho tráfico, tener en cuenta esa parte, manejar con cuidado todo este sector porque es un sector de curvas, pendientes también y más que todo tener control de las unidades, tener el chequeo de cada unidad, revisar tanto su sistema automático, eléctrico, como lo de los frenos, que es más importante en este caso. Muchísimas gracias Mayor Serrano. A ustedes también. Bien, vamos a ver si... Esto es lo que podemos comentar sobre este accidente en la vía Pasaje Casacay. Un lamentable accidente, pero ya está en la logística para retirar el vehículo, ya que los heridos y la persona fallecida ya está en Machala, mientras los heridos se encuentran en el Hospital San Vicente de Paul. Estaremos comentándoles más sobre este accidente. Gracias.